En esta ruleta, hay cada sobrecito, hay una aplicación de tu celular. Escucha. No, yo me voy a grabar, yo sé. No, pero... ¿Qué es? ¿Qué era mumble? No, es un mumble. ¿Mumble? ¿Qué trabajo? ¿Tengo que trabajar? Pero encima dice, quiero terminarle, pero no sé cómo, güey. Yo te te arruino a ti. Estás de más. Espera, ahí. Mi reina, ¿cuál es tu nombre? Encuentro esto misterioso. ¿Cuál es tu nombre? Pero una entrevista, pues, caleta. Mira, ya, mira que ya... Ya, borra la foto, borra la foto, borra la foto. Mira que ha excedido una fotuta, una fotito. Alicia, ¿quién es él? Cuéntame. ¿Es tu pareja? ¿O tu saliente? No, mi pareja, güey. No lo sé, Rick, parece falso. Si te alejas, mi amor, no me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal, mira que yo accedí a la foto. Si no es que yo conozco. Ya, ¿qué conoces? ¿Qué conoces? Mira, que me conozcas a mí ya sé, pero escúchame, pues, reina, escúchame. No, yo me voy a grabar, yo sé. No, pero... No, solamente están con su fly porque les gusta huecoar un ratitito nomás. Ellos no tienen nada que hacer en su casa. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Cinco años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, cinco, a la miércoles. Cinco años de relación, ¿cómo han hecho para durar tanto? El amor. Mami, escúchame, ¿tú me has pedido foto? Es porque yo me imagino, creo, supongo, supongo que ves mi programa. No lo sé, tú dime. ¿Tú has escuchado ruleta picante? Quizás lo has visto en el TikTok algo. No. ¿Tú has visto ruleta picante? ¿Tú sí has visto ruleta picante? ¿Tú te atreverías? Sí, vente pa' acá, vente. ¿Tú te atreverías? Me da miedo, me da roche. ¿Por qué? Me da roche y me da risa. Si yo te dijera que el cine te va a salir gratis y hasta te va a salir para más. Te voy a dar dinero. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿A cambio de qué? ¿Tú tienes algo en tu celular quizás que no se pueda ver? ¿O que no pueda ver tu señorita enamorada? ¿Chat con otras chicas que no sea tu enamorada? Nada. Si yo te pido el celular ahorita tranquilamente, ¿me lo darías? Y si tu enamorada te pide tu celular, a ver, quiero ver tu WhatsApp, ¿se lo darías? Sí. Si yo te pediría tu celular para dárselo a tu pareja y te lo pueda revisar, ¿se lo darías sin compromiso o qué? Obviamente porque es el juego, pues. No, pero sí le daría. Claro. No, normal, no ocultas nada en tu celular. Chicos, si yo les propongo el día de hoy no revisar el celular porque yo no lo voy a hacer. Ustedes se van a revisar el celular. Ustedes que tienen cinco años de relación, se conocen y todo. Yo el día de hoy vengo a proponerles pagarles por cada aplicación 40 soles. A más. Vente para acá, Vivian, por favor, a ver si es que se animan. ¡Vueltita! ¡Qué vueltita! Oye, mañoso, miércoles cochino. Se ríe ella, te ríe. ¿Por qué te ríes? No, porque yo conozco todo esto. A ver, ¿puedes darle una vueltita a tu señorita enamorada o no se puede? A ver, ¿dónde está? Así en la cámara, que me vean. Ella, depende de ella. Él te está dando la mano. ¿Vueltita o no vueltita? No. Pobre cosita fea. ¿No quieres vueltita? No, hombre. ¿Por qué? ¡Qué vergüenza! Uy, sí, claro. Escúchame, esto es súper fácil y súper sencillo. En esta ruletita, hay cada sobrecito, hay una aplicación de tu celular. Puede ser Instagram, Galería de Fotos, Yape, hasta Unifan, Telegram, lo que sea. Por cada aplicación yo te voy a pagar 40 soles. Esa aplicación que salga, tu pareja te la va a revisar por dos minutos. Ahora sí viene lo chido. Este juego es para ambos. Cuando te toque girar a ti, ella te revise. Y cuando le toque girar a ella, tú le revisas a ella. Ahora, hay comodines. ¿Qué comodín? Por cada comodín, si tú aceptas que es este comodín, te voy a pagar 40 soles más. Este comodín puede ser bueno o malo. Por Dios, tengo miedo. Ok, giras a la cuenta de 3, 2, 1, va. Esta no quiere que salga ninguna aplicación, quiere que nos quedemos acá cada rato. Sí, 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 sí. A ver. Negro. Salió Instagram. Ay, qué chévere. Ahora, te pregunto a ti. ¿Aceptas el comodín por 40 soles más, sí o no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Total, te voy a pagar más. 80 soles, hermana. En un ratitito, mira, si no tienes nada en la célula. Galería. O sea, te tengo que revisar Instagram y galería. ¿Sí? Dale. Dos minutos cada aplicación. A la corre el tiempo, por favor. 3, 2, 1, va. Listo. A ver. Revisa todo solo del Instagram. Come la canchita, come la canchita, hermana, vamos. Invita, gordos, miércoles son. A ver. ¿No tienes foto nada? No, foto no. Me siento esta f*** en su Instagram. ¿No utilizas Instagram o sí? Sí. Un poquito. Sí. Sí, porque no tiene foto nada, güey. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? A ver. ¿Quién es Santiago? A ver. Me parece le gustó esa conversación porque está pendiente ahí. No hay amigo por la curación. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Es un amigo. ¿De dónde? De trabajo. De trabajo. Ya. Es amigo de trabajo. ¿Ves algo de malo o qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Muy coqueto el pata. Muy coqueto, pero ¿te enamorás es coqueto o no? No le pone el pari. Bueno. ¿Le pones el pari o no? Él es así. Él sabe. ¿Acaso qué? Sigue leyendo. Sigue leyendo. Dice, bueno, no, acá. A ver, tú, el mundo puede coquetearte. Pero a ver, ¿qué tanto frenas eso tú? ¿Quién es Joaquín? ¿Quién es Joaquín? Allá. ¡Vence segundos! ¿Cómo dejas que te conozco? ¿De quién le pongo yo? ¿No sabes leer? ¿De quién le pongo yo? Qué gracioso. Sí. En contexto es como que él te pone caritas como que fogosas, ¿ya? Siempre me ponen así, él es así, no sé qué tiene. Ah, claro, y tú te dejas. A ver que me viene a mí a gilear y todo eso. Tiempo. Ok. Toma. Te dejas gilear y tú normal. Ya. Mira, ¿qué le pongo? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás caliente? Calmate, te tiro agua. ¿Ya? ¿Qué tienes? O sea, tú te lo estás tomando como... A mí me da risa. ¿Sabe qué tienes? ¿Tú sabes? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué tienes? ¿En qué estás? Cállate, están grabando. Ya, ok. Igual eso lo pueden conversar después. Ponme tu galería de fotos, por favor. Corre el tiempo, Tina, para regresar todo de su galería en dos minutos. Tres, dos, uno va. Ok. Solo galería, ¿eh? Porque ya me ha pasado que se pasan otra aplicación. Sí, sí, sí. Ya me pasó ya. Bueno, son fotos de ella en el gimnasio. ¡Qué rico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero son sus fotos así. ¿A quién le ha mandado esa foto? ¿Qué estás? ¿En qué estás, huev...? Bueno, pero... Sí o no, la pregunta es sí. ¿A quién le mando? Obvio que no. ¿Qué tienes? ¿En qué estás? Ya. ¿Por qué te demoras en decir sí o no? Te estoy diciendo que no. ¿Qué tienes? Bueno, pero es una foto que ella se ha tomado en el espejo. Nosotros tomamos... ¿Qué tienes enferma? ¿Qué estás? No sé, fotos de qué quieres que me tome. ¿Cómo quieres que me tome foto? ¿De qué me tomo foto? Disculpa. ¿Siempre me tomo foto? Siempre me tomo foto. ¿Esto es por, no? ¿Me gusta? ¿Qué hago? No, pero eso es como para que se vean los resultados. Pues, ¿no? Como que así, en el espejo y... Además, uno puede tomarse fotos para simplemente tener en el celular. Por eso no subo nada al Instagram. Imagínate si tuviera fotos, porque ya sería pelea. A cada rato. ¿Te das cuenta? Ah, por eso no sube fotos, ¿ya? ¿Cómo va el tiempo? ¿Me estás dando la culpa a mí? Por evitar peleas. Por evitar peleas. No, 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 no. Es harta. ¿Para coser? No, pues son cinco años, hermana. O sea... Sí, Juan. Ay, qué bueno. Ay, qué bonita es la soltería, de verdad. Ok, ok, ok. ¡Tiempo, listo! Toma, hermana. 80 soles. Al parecer... La cara de él no es de tantos amigos que digan. Hermana, ¿es ya seguir girando? ¡Vamos! ¡Para más plata, hermana! No, pues que sí, ya estás, ya. Ya, pues sigue. Tú cállate. Para más platita, hermana. Vamos. Está rica la cancha, por lo visto, ¿ah? Ya fue la verga. A la verga. Hermana, me lo te vas a ir con dinero. Ya, verde. Ok, salió Facebook. Facebook. Hermana, 40 soles más. ¿Cómo dinsí o no? No. Sí, ¿y tú que no quieres? No, 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 no. Bueno, sí. Messenger. Ahí tienes 80 soles más. Vamos. Ahí está. ¿Corre el tiempo? Sí, corre. Vamos, listo. Revisa quién comenta sus fotos, los comentarios de sus fotos, las reacciones. Tiene para revisar todo su Facebook. ¿Quién le etiqueten memes? Quizás amigas, no sé, algo. Supuestamente íbamos a ir con mis familias. No quieres, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, es un evento que ni siquiera pasa. Y mi amiga, mi amiga Katy me etiquetado. ¿Solamente te etiquetado? Para ir, ni siquiera compramos las entradas ni nada, ni siquiera es el evento. ¿Y en qué estás? Lo que pasa es que supuestamente hemos quedado con mis familias. Ya. Esa fecha para irnos. Además, ni siquiera me compramos las entradas ni nada. Mi amiga me pone, vamos. Y yo, obviamente, le pongo, le comento, pues, no, no le voy a poner, no, no puedo ir. Le he puesto, sí, somos, de ley, algo así. ¿Vas a ir? Obviamente que no, si es el mismo día, obviamente que no voy a ir. Y si es que voy, si voy a ir contigo, pues. Bien animada, estás por ahí, algo, bacana. Toda la vida es así, ya. Sorprendida que dé. ¿Tiempo? Ok, dos minutos en M. Singer, vamos. Corre el tiempo. Voy a decirle a todas mis amigas que nadie me etiqueten nada, ni nada, que por favor, que no, que voy a tener problemas con mi pareja. No, que nadie me etiquete. Supuestamente tenemos planes. Prohibido. Prohibido. Planes. Tenemos planes. ¿Qué cosa vas a poner? Prohibido etiquetarme. Prohibido. No, X, no. Prohibido etiquetarme. No, X. Así voy a poner. Así voy a poner. Eso, eso querrás, eso quieres, ¿no? Eso quieres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién es Joaquín? ¿Quién es Joaquín? A ver. A ver. Ah, no sabes quién es Joaquín. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi amigo de colegio. Es gracioso porque a él sí le has dicho para ir, ¿no? Él me ha preguntado qué plan es para el 31 y le he mandado el evento, se lo he reenviado, se lo he reenviado a él. Ah, yo soy medio tóxico. No, bueno, ni modo que le diga, bueno, somos en casa de mi suegra, pues no. Lo he reenviado, después, si quieres ir ahí. O van a hacer fiestas en la casa de la suegra para ir, pues quizás, no sé. No, es que no sé qué cosa, yo no puedo tener amigos, yo no puedo hablar con hombres, nadie me puede dar like, no, no. Mira, mi familia supuestamente la espera a ella. Ok. Pregúntale, ¿acaso voy a ir yo sola? ¿Cuándo he salido yo sola? Vas a ir con tu amiguito. ¿Cuándo he salido yo sola al lado? Vas a ir con tu amiguito. ¿Le dice somos? O sea, voy a ir sí o sí. Mira lo que dice, mira lo que dice. Ya, pues vamos a tener hasta la última consecuencia. Ay, es mi amigo, mira la foto, mira la foto. Es mi amigo que la verdad está... Ah, tú estás reclamando por los emoticones. Que pase de todo. Tiempo. Ya. Pero es un amigo de... Y yo recién ni enterado, ni enterado. No, él le hizo la foto, mira la foto, pues. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tienes, Lionel? ¿Qué tienes? Ya. Ok, listo, guarda celular, vente para acá, por favor, Vivian. Todo de j***. Que me hablen, le j***. Que me escriban, le j***. Me etiquetan, le j***. Todo, todo de j***. 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 Y te acordarás de mí que ahora, de ahora, ya me amargó toda la noche, ya va a ir al cine con su cara de p***o. Ya todo, ya le bajó todo de j***. Ya, la vía fue ya, la vida ya va. Ya va, vamos a girar aquí. Fue la vida. Ah, pues tú estás capito, viendo tu canchita, estás atrás, en que así que fresh. Rojo. No falta respeto ni nada. Ok. ¿Qué cosa quieres que ponga? Tengo un marido, tal, no sé, te pongo tu foto ahí. Te pongo tu foto. Bueno, acá no hay comodín porque pásale a tu compañero. Señor querido. ¿Por qué no? ¿En qué estás, ah? Dale tu celular. ¿Por qué no? Ay, ya le hemos revisado como cuatro aplicaciones, creo. ¿Y yo querido? Tú has querido quedarte. ¿Cómo has querido quedarte? Entonces, ¿quién ha girado la rueda? Te pregunto a ti, ¿qué hay en el celular? ¿Qué hace eso? Yo la he visto, yo ya la conozco a ella, ¿qué hace esto? Te dije, estoy yendo, tú me dices todo, huev... No, hay que ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué se j***? ¿Puedes girar que entregué? Mira, para que tengas al menos la misma cantidad de dinero que tiene ella, pues. Para que cada uno tenga su cantidad de dinero y listos, felices. Ahí está, ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ah, o sea, yo tengo la culpa por no saber qué es esto. Dale tu celular, ¿eh? Dale tu celular, ¿para qué? ¿Qué te gire para ver qué aplicación, pues? Vamos, eso, ajá. Vamos, morado. Ok, salió WhatsApp. ¿Deseas el comodín por 40 soles más? Sí, listo, ok. Instagram, ok, ya, pero no, 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 no puede ser antes de... Ya, ya, ya. A la cuenta, 3, 2, 1, vamos. tiene para revisar todo 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 quién es quién es que ahora quién es que hará un bundle y ahora mumble me están diciendo que en bumble esto es una aplicación como para buscar parejas o que me estuvo bien la chica lo está diciendo si es esto o es que su apellido es así así como salía y le agregaste como salía de donde la conociste o qué trabajo 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 trabajando está buscando trabajo no encuentra no encuentra dale es el turno de donde está tu instagram dos minutos vamos vamos si hubiera encontrado eso en tu celular estuviera llorando si hubiera encontrado eso él en su instagram igual quizás en tu casa puede revisar eso de lo de bumble bumble yo ni siquiera sabía que es una aplicación porque no me dicen nada porque no se queda callado que sea una pregunta y que se queda callado que pasó a ver a ver y se quiero terminar pero no sé cómo yo te termino a ti tú vienes como perra atrás mío el que me rueda es este me rueda me llama viene hasta mi casa en qué chico estás no quiero terminar a ver un ratito pero deja que termine el tiempo pero que no sé qué es lo que está leyendo ya a ver a ver pero tú sabes lo que debe estar leyendo o no pero a quién le dice quizás que quieres terminar con el celular yo le estaba mostrando no me muestra nada ya pero a ver muestra a ver a ver a ver cuánto tiempo queda falta 10 vamos pero a ver espérate no le arranches el celular que termine el tiempo que termine el tiempo no quien es ella no no quien es ella es la úrsula es con la úrsula estás demás a ver a ver a ver estás demás estás demás ay ya ya dale 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 a ver todo este tiempo estás sus a ver a ver a ver a ver a ver la verdad que yo también quiero verte y yo también yo también eres una excelente persona ya ok dale listo el fracaso de mierda todos mis 5 años mi mamá nadie quería que este coger fue de una mierda pa su a ver a ver a ver a ver a ver dale su celular dale su celular dale la plata dale la plata no me busques no me busques a ver tu la conoces a la chica es mi amiga ni siquiera era mi amiga era de mi trabajo era de mi trabajo que lo conocimos en una reunión y que toda la noche me puse a rajar con el de que mira como se vive a ver 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 como baila que la puta y mira no mira no se como mi habrá conseguido su Instagram porque yo ni ni yo la tengo abregada y ahora le veo que el le pone a ella estoy revisando que si de que yo soy muy borracho que no se que y que quiere terminar conmigo pero no sabe como cuando ella cuando ella el te busque no se de que cosa yo voy a decir yo voy a decir a mi mamá y a todo el mundo de verdad hasta mañana mi hijo me voy de viaje porque ya estoy ya ya no vale acompáñalo por favor Vivian hasta acá no más gracias no se olviden de comentar de reaccionar y sobre todo compartir este video para que llegue a más personas y en su casa se puedan revisar el celular no necesiten encontrarme en la calle para que pase esto así que nada cuídense mucho y les mando un besito chau chau chau